Muchísimas gracias Limber, bienvenido hasta las oficinas aquí a la Asamblea Legislativa y gracias por perseguir la noticia y tratar de informar siempre a la sociedad de San José de Chiquitos y a todo lugar donde llega la onda de tu radio, estamos a disposición para cualquier información. Doctor, el último fin de semana ha tenido bastante actividad, ¿nos puede comentar por favor de qué se ha tratado? Sí, precisamente estoy llegando de Roboré y a invitación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia porque fue una convención nacional que se produjo en Santiago de Chiquitos donde fue la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, que era la anfitriona y todos los ingenieros que llegaron de Bolivia, los directivos, para poder regular, para poder planificar y poder poner en marcha todo su plan operativo del año 2023. La verdad quedaron encantados con Santiago de Chiquitos y paralelamente a ello, como siempre, no fue la primera vez, ya era la tercera vez en que llegaron a todos los alumnos de Santiago de Chiquitos y de Chochis con mochilas escolares, con bolsitas escolares, con regalos, con pelotas con todo eso que le va a servir a los niños para poder desarrollar su año lectivo, su año escolar por lo menos con la provisión de alguito de material, entonces muy alegres, todos contentos también ellos porque muchos que no conocían quedaron impresionados con la belleza tanto de Chochis como de Santiago y esperamos, porque el turismo tiene que fluir tiene que levantarse a partir de esto y son ellos los mejores agentes porque ya luego retornarán con su familia para poder disfrutar de esos lugares pero al mismo tiempo mueven los agentes económicos que trae el turismo a ese lugar entonces muy agradecido especialmente al ingeniero Franco, Jorge Franco Malgor por hacernos parte como asambleísta de esta caravana hermosa pero más que todo porque llevaron estos regalos y esta alegría para todos nuestros niños de inicial y de primaria Doctor, también cumpliendo con la función de la Asamblea Legislativa Departamental se han aprobado también leyes importantes en favor del Departamento de Santa Cruz Muy importantes, el día viernes aprobamos, en realidad son informes de comisión informes que tienen que pasar por esta comisión que es Economía, Administración, Economía y Finanzas para poder aprobar todas las modificaciones presupuestarias y todo incremento económico que sea necesario para poder desarrollar actividades especialmente en este caso del día viernes fueron cinco informes para el tema salud si ustedes se acordarán fue un tema fuerte en todos los medios de comunicación los 17.9 millones de bolivianos que de forma acelerada por la emergencia que se está viviendo del dengue los seis hospitales de tercer nivel presentaron todos sus informes técnicos informes legales para poder hacer que esos remanentes ese dinero que quedaba en saldos caja banco al término de la gestión 2022 vayan nuevamente a los hospitales de tercer nivel para poder satisfacer todas estas necesidades que están en este momento siendo prioritarias de atención por la emergencia que se está viviendo pero son los seis hospitales de tercer nivel el que mayor presupuesto tenía o tiene es el hospital de Montero de estos 17.9 millones que aproximadamente son 5 millones de bolivianos que el hospital de Montero un 30% de esos 17 millones que el hospital de Montero va a disponer ¿por qué? porque se tenía previsto que el año pasado ya funcione este hospital pero por motivos de ítems que no fueron provistos en su momento entonces quedó cierto presupuesto sin ejecutar y los otros hospitales o los otros hospitales de tercer nivel en menor grado la distribución de estos 17 millones y más que todo la necesidad de poder comprar medicamentos o hacer compras menores para poder atender a tantos niños especialmente que están necesitando de esta atención especialmente por el dengue Doctor, un tema muy delicado que se ha suscitado la última semana especialmente en la provincia de Chiquito el tema de aguas calientes ¿cuál es su perspectiva, su visión del asambleísta de la provincia especialmente en la provincia de Chiquito? Sí, un tema que este muy comentado publicado y muy comentado a todo nivel a nivel nacional hemos visto en los medios de comunicación sabemos que es una situación muy delicada compleja no es de ahora esta situación ya viene siendo observada ya de varios años y creo de que la cantidad de turistas que están visitando a aguas calientes para disfrutar tanto de su belleza como de sus aguas hasta para sanación están desbordando en la capacidad a los servicios que puede ofrecer aguas calientes dentro de la administración yo creo que en una en un acuerdo en charlas en mesas de trabajo en planificación adecuada entre la gobernación el municipio de Roboré y la comunidad de aguas calientes tienen que ponerse a a trabajar en bien de esta calidad de medio ambiente para ofrecerlo a estos a estos turistas este colapso que se está sufriendo en aguas calientes ojalá me decían no sea la contaminación en las capas freáticas porque ya es mucho más complejo superar esta situación ojalá sea solamente en el cauce superficial del río sin embargo esto merece estudio y yo espero que especialmente los comunarios se dejen orientar se dejen asesorar y se dejen dar las soluciones posibles para una pronta reparación de todo este daño que está sufriendo porque 95% de contaminación es casi casi la totalidad casi la totalidad de las aguas y eso es grave es grave para la salud y eso creo que tendría que revertirse de inmediato muchas gracias doctor y su saludo final es para los seguidores de radio El Cacique gracias querido Limber estamos nosotros en seguimiento de estos proyectos que son para la chiquitanía a través del consejo provincial se han asignado como usted sabe 4 millones de bolivianos para la chiquitanía los cuales los 3 municipios han distribuido en 1.3 millones de bolivianos para cada uno de los proyectos que van a presentar entonces estamos encaminados en ello aparte ¿no? de usted sabe en San José de Chiquitos especialmente en el municipio hay el proyecto del agua ¿no? acabo de ver a todos los los directivos de la cooperativa de agua de San José y me place que esta preocupación lleve las soluciones permanentes si es así la palabra a nuestro San José que tanto lo necesita ojalá ese gran proyecto anhelado por todos ellos pueda producirse en los siguientes años y pues la gobernación está predispuesta a poder apoyar en todo lo que sea posible así mismo para Roboré y Pailón que han definido sus proyectos Roboré con un proyecto turístico de un balneario y Pailón también con unos accesos para poder ingresar de de otro anexo hacia Pailón una vía pavimentada ¿no? dentro de esos montos entonces habrá concurrencia de otros financiamientos para poder completar estas obras pero es así que se avanza especialmente ahora que las limitaciones en los presupuestos y en la finanza están muy muy agudas ¿no? agradecer y un abrazo muy grande a toda la población de San José y quiero felicitarlo su museo quedó bellísimo a todos los que han puesto sus buenos oficios para que este museo se ponga en marcha realmente el preservar la historia el mostrar la historia nos hará más cultos hará que apreciemos más nuestra cultura nuestra historia y podamos sentirnos más orgullosos de nuestra identidad gracias a todos los José Sanos que apreciemos que apreciemos Gracias por ver el video.